¿Qué tal? Buenos días. Nos encontramos en el despacho del doctor Héctor Verón, que es el superintendente de Riesgo del Trabajo. En programas anteriores hemos tenido presencia de autoridades y hemos comentado sobre las gestiones que realiza esta superintendencia, que tiene mucho que ver con la prevención desde hace un tiempo y que una semana por año dedica precisamente a la capacitación, a la concientización, a que emblemáticamente todo el mundo visualice, focalice la importancia que tiene de higiene y seguridad en el trabajo. Héctor, muchas gracias por darnos esta nota. Y bueno, estaba haciendo alusión a lo que significa precisamente que todos los meses de abril de esa semana de prevención de higiene y seguridad en el trabajo. Sí, así es. Usted sabe que esta gestión comenzó en el mes de junio del 2003. Por lo tanto, en el año sobre el filo del 2003, diciembre, lo que hicimos fue institucionalizar la semana, la semana de la salud y la seguridad en el trabajo en la República Argentina. Esto tiene que ver, la institucionalizamos a partir de la semana entre el 21 de abril y el 28 de abril. Esto tiene que ver con una historia que tiene la Argentina. Usted sabe que hay una ley de higiene y seguridad en el trabajo, la 19.587, del año 72, con su decreto reglamentario 351. Lo que se hizo fue, en consideración a aquellas entidades que venían trabajando desde hace mucho tiempo conmemorando el Día de la Higiene y la Seguridad del día 21 de abril, lo juntamos con el Día Mundial, que es el Día Mundial el 28 de abril, de todos los trabajadores fallecidos en ocasión del trabajo, ya sea en accidentes o con enfermedades. Así que, por lo tanto, sabiendo que el OIT ponía como fecha el 28 de abril, decidimos hacer que una semana, en la semana en la República Argentina, sean de actividades a lo largo y a lo ancho, para tener el estatus quo de que realmente apostar a la prevención, en lo que es el trabajo, es, digamos, lo más importante en la cuestión de la prevención de todos los accidentes y enfermedades que ocurren en el país y que debe focalizarse exclusivamente sobre la prevención y no dejar librado al azar de que los accidentes en el trabajo ocurren, digamos, por una... como se ha visto durante muchos años, por falta de atención del trabajador, porque, bueno, no cumple cuantas normas el trabajador, cuando realmente sabemos que los accidentes de trabajo y las enfermedades de trabajo son evitables. Héctor, ¿cuál es la magnitud que conocemos, pero para que los televidentes puedan dimensionar de qué estamos hablando? Bien. Yo en este momento no recuerdo cifras a nivel mundial, pero sí he de destacar que, por ejemplo, los muertos en accidentes de trabajo y enfermedades son más numerosas que los muertos en la guerra. Esto son cifras que habitualmente compara a la OIT, que son cifras a nivel mundial. Nosotros en la Argentina, puedo hablar, por ejemplo, de las últimas estadísticas 2006 que hemos publicado recientemente, tenemos una cantidad de accidentes mortales en ocasión del trabajo de cerca de los mil, realmente, para una cantidad de trabajadores de alrededor de 7 millones. Bueno, esta estadística fue hecha con 6 millones de trabajadores. Hoy en día andamos con cerca de 7 millones o 200 mil trabajadores dentro del sistema de riesgo de trabajo. Pero esta cantidad que yo doy, realmente, estamos hablando de 7 millones o de 6 millones de trabajadores, cuando en realidad esta es la cantidad de trabajadores que está dentro del sistema de riesgo de trabajo. Hay que tener en cuenta que hay cerca de 4 millones, 5 millones y medio de trabajadores que están en negro, no registrados, que si nosotros consideráramos o tuviéramos la estadística, realmente, de esa cantidad de accidentes o enfermedades que ocurren por fuera del sistema, creo que los números serían muy catastróficos para nosotros. Realmente, pensar solamente en esa cantidad de trabajadores que son no registrados, llamados trabajadores en negro, que habitualmente no tienen ni obra social, ni tienen vacaciones, ni tienen una seguridad de riesgo de trabajo, no tienen nadie. Las condiciones que tienen son muy inferiores a las que están registrados. Eso en cuanto a los muertos y los accidentados, bueno, esto tiene una motivación. Bueno, por supuesto, en este momento no tengo un registro así muy claro, digamos, de la cantidad de accidentes que hubo en total, pero debe haber alrededor de cerca de 650.000, más o menos, en el año 2006. Vos hablabas de los accidentes y de las enfermedades, enfermedades profesionales. Hace poco ustedes hicieron una jornada con un experto español que hablaba específicamente de un tema que fue el asma ocupacional y que ellos estaban generando un registro porque siguen tener una información actualizada, no podían hacer seguimiento, monitoreo. Y hablaba que el problema que había en España era de subregistro, es decir, o sea que no, no se registraba. En nuestro país es una historia que también se repite, pero vos también comentabas que hay subdiagnóstico. Exacto. A ver, cuando uno a veces mira la estadística argentina, la compara con otras partes del mundo, igual que estoy hablando de estadísticas en Argentina, en este caso con la gente que está dentro del sistema de riesgo de trabajo, son estadísticas bastante fiacientes por el tipo de registro y eso ahora lo estamos mejorando también en el registro de autoridades profesionales. tenemos poca cantidad y esto yo siempre digo no es porque digamos tenemos la mejor prevención en la Argentina. Creo que el tema pasa porque siempre lo digo hay un subdiagnóstico de la enfermedad que es profesional y un subregistro, por lo tanto no tener un diagnóstico correcto tampoco hay un registro correcto de enfermedades profesionales y esto bueno en el caso del experto español que nos visitaba que hablaba de asma podemos hablar de asma y de otras patologías de origen respiratorio que ocurren en el trabajo desde irritaciones labial respiratorias neumoconiosis ¿no es cierto? enfermedades pulmoneras provocadas por polvo pero no solamente en esto tenemos enfermedades provocadas por momentos repetitivos en miembros superiores en miembros inferiores patologías provocadas por mal postura digamos en el momento de trabajo en la forma que se trabaja enfermedades de origen toxicológico ¿no es cierto? por metales pesados por gases digamos tenemos una variedad muy grande de trabajadores expuestos y el hecho de que nosotros tengamos ese bajo registro es debido porque realmente no hay un diagnóstico correcto oportuno realmente como van a tener un registro de estas patologías cuando vos hablabas de que lo centran para ustedes en el tema de evitar que se produzca la parte de prevención esto digamos que puede tener distintas implicancias en cuanto a los actores que tienen que ver en la parte laboral estamos hablando del empleador del empleado en el caso de los registrados del RT del mismo estado pero yo diría que hagamos una pequeña pausa y así nos comentás cómo funciona cada uno de estos agentes como la nación habíamos quedado cómo es el rol de los distintos agentes que intervienen en la parte laboral desde el punto de vista del empleado empleador RT estado si bueno cuando nosotros hablamos siempre del tema de prevención hay que tener en cuenta que los riesgos del trabajo habitualmente los pone el empleador es decir es aquel que pone los riesgos para que el trabajador saque adelante un producto por lo tanto esos riesgos están presentes en el lugar de trabajo están presentes en la empresa entonces por lo tanto siempre decimos que el que debe hacer en definitiva prevención es el empleador es el actor que es digamos fundamental para que el trabajador no se accidente por el otro lado por el otro lado el trabajador ¿no es cierto? debe cumplir con las normas también por supuesto que estipulen cuándo en qué momento tiene que usar guantes botines etcétera que si bien los elementos de protección son importantes nosotros somos conscientes que los accidentes y las enfermedades ocurren habitualmente por las condiciones inmediatamente malas que hay en el trabajo pero hay que hacer la tarea menos peligrosa en vez de exactamente porque a veces una protección que no es tan fácil de usar exactamente a veces a veces hemos visto digamos en una época cuando se lanzó me acuerdo el sistema de riesgo de trabajo había una aseguradora que hacía propaganda de prevención con un casco entonces yo voy focalizo ahora ya que hablo de este tema hablemos sobre la construcción la gente en la construcción no se mata por no tener casco se mata por las malas condiciones o condiciones inseguras de trabajo ejemplo un andamio que no tiene baranda una plataforma donde está parado el trabajador angosta donde puede movilizarse y donde a veces se moviliza con muchísimo temor a perder el equilibrio o a trastabillar pierde el equilibrio y pasa 50 metros para abajo tiene entonces vemos que se cae por esto se mata por esto el trabajo son malas condiciones y no por no tener casco por eso generalmente yo digo lo siguiente que el tema de la prevención no es solamente dar un par de guantes y un casco hay que tener condiciones de trabajo seguras y saludables para que el trabajador ni se accidente ni se enferme y ese trabajador tiene que respetar realmente estas medidas por el otro lado la CRT la CRT fueron creadas digamos en el cual el Estado delega para que visite las empresas y digamos asesore al empresario recorra los lugares de trabajo y haga hincapié en aquellas condiciones de trabajo de aquellos lugares donde son poco seguros o son enfermantes para el trabajador y esto también hay que hacer digamos mucho hincapié en que a veces las aseguradoras no cumplen no cumplen esta función digamos de recorrer todas las empresas y toda la empresa ellas tendrían un rol importante digamos en la detección de enfermedades profesionales es decir que en un grupo importante de operarios del mismo lugar se presente una sintomatología una patología común de tratar de investigar por qué es cierto digamos las RT por ejemplo dentro de los exámenes que hay en salud en medicina laboral el examen preocupacional cuando un trabajador ingresa a una empresa a un trabajo ese examen preocupacional corre por cuenta del empresario pero no así a lo que nosotros llamamos exámenes periódicos que son los exámenes que se hacen de acuerdo al riesgo que está expuesto el trabajador y esto es obligación obligación de las aseguradoras de riesgo de trabajo por lo tanto tienen que recorrer los lugares de trabajo saber qué riesgos hay y de acuerdo a ese riesgo hacerle el examen pertinente para tratar de monitorear al trabajador para ver realmente el impacto el impacto que tiene ese riesgo en la salud del trabajador y esto es obligación de las aseguradoras de riesgo de trabajo la experiencia que tiene la superintendencia de riesgo de trabajo y la seguridad social creo que podemos y nos debemos una ley de riesgo de trabajo mucho más perfeccionada y corregir algunos aspectos que es importante a tener en cuenta ya sea en la faz preventiva como en la faz indemnizatoria claro porque esa faz preventiva bueno que además de estimularla fortificarla como una obligación implícita de los empleadores de los distintos integrantes del sistema como para que la apliquen si yo creo que digamos como para redondar un poco la charla creo que es importante que el empleador sepa que tiene que hacer prevención en el lugar de trabajo el gobierno digamos a nivel expectivo tiene que estar presente en todos los lugares de trabajo y las aseguradoras de riesgo de trabajo tienen que cumplir con su rol importante que es hacer digamos que la prevención entre a las empresas y que pueda realmente hacer hincapié en ello y hacer carne y internalizar el tema de la prevención en el empresario y por último ustedes también se han encargado de informar a la población sobre cuáles son digamos sus derechos como pueden hacer alguna averiguación algún reclamo es acá en la misma superintendencia exactamente ustedes saben que nosotros tenemos acá un 0800 en el cual podemos los digamos los habitantes de la República Argentina ante un tema de corte laboral enfermedad o accidente puede realmente comunicarse y tratar de este de comunicar a la superintendencia con el 0800 666 6778 creo que bueno es una forma de dinámica de que el trabajador pueda ser asistido y en el término de 24 72 horas puede tener una respuesta bueno la verdad que para nosotros es estimulante ver que organismos como dijiste han tomado la cosa porque además del asesoramiento que pueden recibir los empleados nosotros recibimos información por internet y también hay una página de ustedes que informa sobre los productos tóxicos como identificar porque muchas veces los colegas nosotros somos colegistas pero no tenemos información muchas veces el subdiagnóstico tiene que ver que el que no sabe lo que encuentra es porque no sabe lo que busca si, si aquí tenemos bueno hemos desarrollado un área que se llama Preventox que puede ser consultada y hoy en día decimos con orgullo que es consultada no solamente por gente de la República Argentina sino de Latinoamérica hasta inclusive de Europa también están al frente dos médicos toxicólogos realmente donde dan respuesta en términos de 72 horas inclusive a los colegas técnicos profesionales médicos empresarios también dan respuesta realmente muy buena como para poder interiorizarse de la problemática de riesgo de trabajo nosotros desde la asociación como te había comentado hemos estado realizando desde hace casi tres años visitas a lugares de fábricas a lugares que se concentran empleados pero desde el punto de vista de la acción de obras sociales la obra social que quiere salir a prevenir la presentación de enfermedades ha tomado como una estrategia ir a los lugares que se encuentran sus beneficiarios sanos para transmitir la información que se mantenga sano y también hacer algún tipo de catástrofe screening para detectar patologías que no están vinculadas al trabajo sino a la edad hay género y que son epidemias como es el tema del sobrepeso de la hipertensión que muchas veces son desconocidas por los empleados y por todos digamos y hemos encontrado muy buena respuesta hemos encontrado bastante buena adhesión si, si hay que tener en cuenta que bueno hay empresas hay empresas que tienen servicios médicos realmente y el trabajador está acostumbrado a la consulta por lo tanto es muy factible que la llegada de ustedes sea facilitador también de esa consulta y a su vez la obra social puede intervenir directamente porque esto también tiene que ver con por ahí la atención de la obra social hacia el afiliado directo y también incorporar a la familia realmente al tema de una patología que puede ser de origen como decías vos de la obesidad de un problema alimentario cosas también tienen que ver la actividad sedentaria la hipertensión acostumbrar realmente con alto consumo de grasas creo que eso es importante y bueno creo que es estimulante para el estado sanitario de la población argentina bueno yo normalmente te agradezco este tiempo y poder llevar un mensaje en el cual todos veamos que estamos involucrados en distintas responsabilidades en distintas obligaciones pero todos tenemos que ver así es nos pareció muy interesante la visión desde otro ángulo en este caso de quien dirige la federación de obreros empleados de industria vitivinícola Ramón Pavés que ya nos ha acompañado en este programa y acompaña desde hace muchos años a salud y comunidad y salud y sociedad en el tema de prevención habíamos estado charlando con Verón y era sobre cuáles eran los distintos actores en el tema de seguridad laboral y él hablaba de las RT hablaba de la superintendencia y también de la parte de los propios empleados de las organizaciones gremiales ¿cómo lo ven ustedes? bueno la idea nosotros también hemos estado hemos tenido la visita del superintendente la semana pasada y hemos estado trabajando este estamos estamos tratando de de capacitar este a los trabajadores porque creemos que es la forma de evitar riesgo y este creo que queda mucho por hacer este de ambos de ambos sectores hay muchos trabajadores en negro y este creemos que sigue existiendo por lo menos en el gremio nuestro un 30% en negro y eso no solamente no tiene ART no tiene jubilación no tiene obra social y en eso hay que trabajar profundamente para que ese compañero tenga todos los beneficios que le corresponde tenemos un equipo de de prevención que tenemos un móvil un móvil sanitario con dos móviles de apoyo y vamos visitando este año hemos hecho la Rioja San Juan tratando de hacer prevención en el campo en el lugar de trabajo y en esto agradecemos a los empresarios que colaboran cuando nosotros acercamos a la a las empresas y a la vez incitamos a los demás empresarios que lo ven por ahí a veces con un poco de escribimiento que esto es bien para todos nosotros lo que tratamos de que de que tener trabajadores sanos para que rindan su trabajo y para que para a la vez prevenir los empleados estén sanos y que eso no solamente va a ser un beneficio para el empleado sino también para el mismo empleador que si entendemos todos los sectores que uniéndolo lo podemos hacer tanto la la superintendencia de riesgo de trabajo como le hemos ofrecido al al doctor Verón se han integrado dos compañeros a trabajar este para capacitarse para a la vez capacitar a los demás dirigentes y de que entiendan que esto es una medida en beneficio del trabajador y que en definitiva va a ser un beneficio para la empresa también que se no 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 ¡Gracias!